La empresa minera Yanacocha se hizo presente con un donativo de computadoras a las juntas de usuarios de riego del río Chonta, Mashcón, Alto Jequetepeque y Llangas, ubicado en Celendín. Este donativo forma parte del trabajo coordinado que la empresa desarrolla para el fortalecimiento institucional de las organizaciones de riego. Le agradecemos de veras a la empresa Yanacocha que nos fortalece de esta manera para con ello por nosotros también transmitir a nuestros asociados que son miles de usuarios que vienen para poder hacerle sus documentos, hacer sus trámites y van a tener una atención mejor. Es una proyección que tenemos que no nos podemos quedar nosotros debajo de la tecnología, la tecnología ha avanzado bastante y ya nosotros necesitamos estos equipos para fortalecernos y acomodarnos con la modernidad que tenemos en este momento. Los representantes de las juntas de usuarios de riego manifestaron que estos equipos son muy importantes debido a que les ayuda a mejorar sus labores administrativas y de gestión. Por ello mostraron su agradecimiento con la empresa minera. Adicionalmente tenemos convenios con la Junta del Chonte y la Junta del Mashcón, convenios específicos donde estamos desarrollando mejoramiento de canales e instalación de riegos tecnificados. Es una donación de computadoras para las juntas que están en el ámbito de la empresa Yanacocha. Estamos hablando de la Junta de Usuarios del Río Chonta, la Junta del Río Mashcón, la del Yanga Suic, Celendín y la Junta de Usuarios del Alto Jequetepec.